15 niños con cuerpos muy inusuales. Bienvenido a una nueva aventura mi supergenio. Hay personas que nacen con rasgos muy diferentes a los nuestros, otros desarrollan sus cuerpos de forma increíble. Ya sea por deporte o de nacimiento, estas diferencias a lo usual los hacen únicos en el mundo y llaman la atención de todos. Espero estés muy bien el día de hoy para conocer 15 niños con cuerpos realmente inusuales. Así que abróchate el cinturón porque esta aventura comienza ya. 15. Mahendra Airwar. Mahendra Airwar fue un chico nacido en India con una condición llamada miopatía congénita. Se trata de un trastorno que hacía que sus músculos fueran demasiado delgados. Quienes padecen de este mal tienen el cuerpo sumamente debilitado y extremidades muy poco desarrolladas. La miopatía congénita afecta a uno de cada 25.000 personas en el mundo, por lo que no es especialmente rara. Pero en el caso de Mahendra sí que lo era. La variación de miopatía que sufrió este chico es de las más extremas que se conocen. Los músculos de su cuello eran tan débiles que ni siquiera tenían la fuerza suficiente para levantar la cabeza, lo que hacía que colgara en un ángulo de 180 grados. La miopatía también afectaba otras partes de su cuerpo, como brazos y piernas, lo que le impedía moverse por sí mismo. Por este motivo, su familia lo transportaba en una canasta, lo que no representaba una carga excesiva, ya que la enfermedad hacía que su cuerpo fuera bastante liviano. En 2016, Mahendra se sometió a una cirugía para implantarle una varilla de metal en el cuello, lo que lo ayudó a tener la cabeza erguida. Desgraciadamente, ocho meses después, una serie de complicaciones acabaron con su vida. 14. Andrei Kostasch. ¿Cuántas flexiones de pecho puedes realizar de manera consecutiva? No es que te queramos hacer sentir mal, pero lo que logra este chico de nuestro top te hará pensar que quizás no te estás esforzando lo suficiente. Andrei Kostasch es un niño ucraniano que practica distintas disciplinas, como el levantamiento de pesas, el físico-culturismo y el karate. Actualmente ostenta el récord de flexiones de pecho en su país, con nada menos que 4.000 repeticiones en un tiempo de 2 horas y 29 minutos, un logro que alcanzó con apenas 7 años. A pesar de que su récord ya es lo bastante sorprendente, Andrei sigue superándose a sí mismo día tras día. En la actualidad, con más de 10 años de edad, puede hacer 6.000 repeticiones, lo que lo hace prácticamente imbatible. Andrei comenzó a entrenarse cuando tenía solo 4 años y su enorme disciplina le ha permitido destacar en todos los deportes que practica, además de tener la oportunidad de actuar en series de ficción y reality shows. Sin duda, todo un niño prodigio. 13. Arya Permana. Arya Permana es un chico nacido en Indonesia en 2006 y tuvo el fatal récord de ser el niño más gordo del mundo con casi 200 kilos de peso cuando tenía tan solo 9 años. Su tremenda obesidad le impedía llevar una vida normal. Durante un tiempo tuvo que dejar la escuela, ya que su peso le impedía moverse por sí mismo. Sus padres, al ver lo que Arya sufría por su condición, no soportaron más y tomaron una importante decisión. Fue así como sometieron a su hijo a una cirugía de banda gástrica para reducir su estómago. Además de esto, Arya tuvo la voluntad suficiente para modificar sus hábitos y comenzar a realizar ejercicio a diario. Sus padres también le ayudaron a mejorar su dieta, eliminando azúcares y carbohidratos y recibiendo la supervisión de un profesional. Gracias a todo esto, Arya ha cambiado radicalmente su vida y ha podido volver a la escuela, además de jugar al fútbol con sus compañeros. Su sorprendente transformación de seguro inspirará a muchos. Arya, por su parte, espera pronto una cirugía para remover el exceso de piel en su cuerpo. 12. La bebé gigante Una mujer de 42 años dio a luz a una bebé gigante en Dagestán, en el sur de Rusia. Es el quinto nacimiento en esta familia y llegó a este mundo pesando 6,3 kilos. La madre, cuyo nombre es desconocido, tuvo a la pequeña de manera natural. Según el Ministerio de Sanidad de la región, el tamaño fuera de lo normal de la bebé hizo que su salida por el canal de parto fuera dificultosa. Ya se le han detectado problemas en el oído, pero los médicos no descartan que la bebé pueda presentar otras complicaciones en el futuro. Se desconoce el estado de salud de la madre, y aunque la bebé de más de 6 kilos no es la más grande de la historia, su tamaño y peso son suficientes para preocuparse. El récord está en 10,2 kilos para un bebé nacido en Italia en 1955, superando por casi 4 kilos a la pequeña de Dagestán. Un peso realmente fuera de toda lógica y proporción. 11. Varya Akulova. Varya Akulova ha sido denominada como la chica más fuerte del mundo, aunque no ha alcanzado la popularidad de otros chicos en esta lista. Varya nació en 1992 y es la hija de actores circenses. Sus habilidades, por otro lado, se dejaron ver a muy temprana edad. Se dice que sus padres deseaban tener un hijo varón y tenían planes para él desde antes de su nacimiento, ya que deseaban que continuara con la tradición familiar y se dedicara a realizar exhibiciones de fuerza. Sin embargo, se llevaron una gran sorpresa cuando descubrieron que se trataba de una chica, por lo que creyeron que sus sueños no iban a materializarse. A pesar de todo, los padres de Varya pensaron que con el entrenamiento adecuado, su hija podría convertirse en alguien realmente fuerte, independientemente de su género. Con tan solo un año, Varya podía pararse de manos, y a los 3 ya participaba en rutinas acrobáticas junto a sus padres. A los 4 años, comenzó a recibir entrenamiento en levantamiento de pesas, y a los 6 ya podía sostener el peso de su padre en una rutina circense, y a los 13 podía levantar a 4 personas al tiempo mientras sostenía pesas en sus brazos. Por si fuera poco, Varya tiene dos récords, uno de levantamiento de 100 kilos a los 8 años y otro de 300 kilos a los 14 años. 10. Brooke Greenberg. ¿A cuántas personas les gustaría no envejecer jamás? Seguramente muchos quisieran tener esta habilidad, pero lo pensarán mejor después de conocer el caso de Brooke Greenberg, la niña que jamás envejeció. Brooke era una joven estadounidense que nació con una rara enfermedad conocida como síndrome X. Brooke llegó a vivir 20 años, y durante toda su existencia tuvo un peso máximo de 7 kilos y la mentalidad de un niño de un año. Lo único que crecía a un ritmo normal en su cuerpo eran su pelo y sus uñas, según los médicos que la visitaban continuamente. La chica fue sometida a varias intervenciones médicas debido a su pésimo estado de salud. Fue tratada de una úlcera de estómago, un ataque cerebral y un inexplicable estado letárgico que la hizo dormir durante dos semanas. Según la comunidad científica, Brooke era única, y en su cuerpo podrían haber estado los secretos para descubrir la solución al envejecimiento humano y para algunas enfermedades degenerativas. 9. Lu Hao, el gordito de los memes. Es muy probable que reconozcas al niño que ocupa este puesto, ya que se hizo muy famoso en las redes sociales con diversos y divertidos memes en su época. Lu Hao es oriundo de la provincia de Guangdong, China. A los 3 años de edad, llamó la atención de los medios de comunicación locales e internacionales por su caso de obesidad, ya que Lu pesaba más de 30 kilos con tan solo 3 años de edad. Sus padres cuentan a los medios que Lu es fanático del arroz y del cerdo, y puede comerse más de 3 cuencos en una sentada. A pesar de la tecnología que existe en nuestro mundo, no han podido dilucidar la enfermedad que Lu padece. Algunos médicos dan como diagnóstico un tumor en el cerebro, otros dicen que no tiene absolutamente nada y que goza de una buena salud. 8. Laisha, la chica con apariencia de bebé. Muchas personas desean mantener un aspecto joven en su vida, usando productos de belleza y técnicas para mantenerse ese aspecto joven y deseado. Otros nacen con el don de lucir un aspecto más joven del que deberían, pero como todos, envejecemos y nuestro cuerpo cambia. Pero hay un adolescente que no importa lo que haga, tendrá un aspecto juvenil durante toda su vida. Su nombre es Laisha, y quisiera que adivinara su edad antes de que te lo diga. Pon pausa en el video y dime en los comentarios qué edad crees que tenga Laisha. Si dijiste una edad entre 4 y 7 años, pues te equivocaste totalmente, porque Laisha está próxima a cumplir 15 años, y es que ella sufre de una condición llamada síndrome de Laron. Esta condición genética hace que las personas no crezcan de forma normal, a pesar de que su familia ha recurrido a procedimientos médicos, que incluyen una dolorosa inyección para ayudar con el crecimiento de Laisha. Los resultados no son algo que se note. 7. Lucy y María Ailmer. Si vemos a este par de chicas, pensarás que son unas grandes amigas que comparten mucho tiempo juntas, haciendo bastantes cosas de chica como es normal en esas edades. Pero, ¿me creerías si te digo que estas dos chicas en realidad son hermanas gemelas? Pues sí, estas dos chicas son hermanas gemelas, aunque no lo creas. Su padre es un hombre caucásico del Reino Unido, mientras que su madre es una jamaiquina. Las personas no se creen que estas chicas sean realmente hermanas gemelas por la diferencia de color de piel. No existe una explicación concreta de por qué estas chicas, a pesar de ser gemelas, nacieron no solo con una diferencia en su color de piel, sino también en su cabello y ojos. 6. Nariyana, la niña Blancañeves. Hagamos una pequeña parada en un frío país llamado Rusia para conocer a Nariyana. Una pequeña que tiene un aspecto que la hará llegar lejos en el mundo del modelaje de aquí a unos años. Esa pequeña nació con albinismo, lo cual le da ese color tan pálido de piel, un hermoso cabello blanco y unos grandes ojos azules que serán la envidia de más de una persona. Ella es la menor de tres hermanas, tres hermanas que tienen el cabello negro, tal y como sus padres. Ella fue la única de las tres pequeñas que nació con esta condición. 5. Bellecid Hossain, el niño anciano. Aunque el aspecto de este pequeño podría hacerte pensar que es una persona anciana, con problemas de crecimiento, pues déjame decirte que no. Bellecid Hossain tiene cuatro años y sufre de una enfermedad que hace que envejezca ocho veces más rápido que una persona común. La apariencia de Bellecid ya era diferente al momento de su nacimiento. Sus pómulos decaídos, cuerpo arrugado y mirada triste fue la primera vista que tuvieron de este pequeño. Ni los médicos sabían de qué se trataba esto, por lo que se quedaron totalmente desconcertados en el momento. Aunque físicamente luce como una persona extremadamente mayor, mentalmente, Bellecid crece como un niño de su edad. De hecho, es una persona bastante intuitiva a pesar de su edad, cosa que no es muy común. 4. El niño máscara. Zhao Hui Kang, un niño nacido en Hunan, China. Parece estar llevando una máscara sobre su rostro, pero realmente tiene un defecto facial que ha llamado la atención de millones de curiosos y de la comunidad científica. Hui Kang sufre de una grave hendidura facial transversal, lo que hace que tenga dos enormes huecos a ambos lados de la cara, desde la boca hasta las orejas. Por causa de la malformación, Hui Kang parece tener dos caras, lo que ha provocado que los medios de comunicación le llamen el niño de la máscara, apodo que lleva desde pocas semanas después de su nacimiento. Este extraño bebé ha sido sometido a varias cirugías faciales para mejorar la apariencia de su rostro y se prevé que tendrá muchas más hasta que alcance la edad adulta y se detenga su crecimiento. 2. Santiago Mendoza, el niño más obeso de Sudamérica. Comenzamos nuestro viaje en la tierra de los cafeteros, Colombia, donde nació Santiago. Santi desde muy pequeño comenzó a tener un peso que no era común para un bebé. A sus 8 meses de nacido, Santi ya pesaba unos asombrosos 20 kilos, el doble del peso que tenía su hermanito, que era mayor que él, por 3 meses. El caso del niño empezó a resonar dentro de su comunidad y las miradas y comentarios empezaron a posarse sobre la madre del pequeño, ya que veían muy raro y preocupante el peso de Santi. Luego de la intervención de una fundación, Santi fue sometido a ciertos estudios en los cuales le detectaron una condición llamada déficit de leptina congénita, una enfermedad muy rara, de la cual solo se tienen 34 casos documentados en todo el mundo. 1. Richard Sandrak. Richard Sandrak es un niño ucraniano nacido en 1992 que comenzó a recibir entrenamiento en levantamiento de pesas y artes marciales a la edad de 2 años. Su padre es un campeón de taekwondo y su madre una instructora de aeróbicos, por lo que el pequeño Richard contaba con todo el apoyo necesario en su propia casa. Con tan solo 6 años, Richard era capaz de levantar 82 kilos en pres de pecho, lo que le hizo ganar el apodo de El Pequeño Hércules. Debido a la intensidad de su entrenamiento, Richard no pudo disfrutar de una niñez normal como la de otros chicos de su edad. También se crió con un severo régimen alimenticio impuesto por sus padres y consistía en eliminar todo tipo de comida chatarra. ¿Qué te parecieron estos pequeños? ¿Conoces algún chico o chica que ha nacido o ha adquirido un cuerpo único como alguno de los que acabamos de conocer? Me encantaría saber tu opinión acerca de este video, así que te espero en la caja de comentarios. Espero que este video te haya encantado. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuando subo un nuevo video. Te espero en una nueva aventura. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!